Cuando ellos vieron la película dijeron, oye, muy bien, no, no, esto es algo que nunca había visto, no, ¿cómo ves, Frank? No, sí, empezaron ellos a cotorrear, ¿realmente así se dio? Les traje una sorpresita. Entonces, me gustaba mucho ese tipo de carreras, ya sea químico o ese tipo de rollos, pero me tocó ver un making of en el, no recuerdan qué canal de televisión abierta, donde se veía cómo habían hecho los cazadores del arca perdida, Indiana Jones y los cazadores del arca perdida, entonces veía yo cómo hicieron un canalito abajo de la troca cuando se mete Indiana Jones y va por abajo caminando hacia atrás, ¿no? Por abajo de la troca y no manches, mira los trucos que se tienen que aventar para hacer esto, me llamó mucho la atención, me llamó mucho la atención, pues que las cámaras, todo la, todo ese, todo ese rollo de equipo que se tiene que utilizar para, para cine. Entonces, lo relacioné hasta cierto punto. Y sí, en ese momento, desde ese momento me empecé a ser más, o sea, cinéfilo. Ya había visto otro tipo de películas, fui a ver este Alien y todo ese rollo y, pero era como, las veía de otra manera. Cuando empecé a ver como los making of de las, de las películas, fue cuando me empezó a, cuando me nació pues el, 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 el gusanito así de, tienes que hacer eso. O sea, algún día tienes que hacer eso, si, si haces lo otro también puedes hacer esto. Entonces, ahí fue donde nació todo. Claro, y justamente ahora me paso contigo, Frank, porque algo que dice Eric justamente es esto, ¿no? De engachar a las audiencias y durante una hora, una hora y media tienen que narrar lo que ustedes tienen en la cabeza, ¿no? Para contar con esta película. Estuve leyendo por ahí que obviamente tenían un inicio y un final, ¿no? Con las escenas, pero la parte en medio se iba improvisando con los actores y que incluso ustedes también participaron mucho dentro del guión, ¿no? Colaborando con sus ideas. ¿Cómo fue en este apartado ir estructurando de principio a fin la historia y concretar lo que querían hacer? Porque también con los tiempos que todo tiene que ser a prisa y que también los presupuestos, ¿no? Que así hay que hacerlo rápido en pandemia, que los agarró en pandemia. O sea, muchos factores que los fueron atacando por diversos frentes. Pues mira, la realidad es que yo fui el único, el último que, que me uní a la película. Todos somos amigos, pero ellos no habían producido una película. Bueno, Lizzy conmigo que produjo una película que está en Prime Video o estaba, se llama Todo. Y cuando me plantearon que iban a hacer una película en formato guerrilla, yo lo primero que dije, eso es un disparate, ¿no? O sea, yo en ese momento había hecho 28 películas de presupuestos distintos, pero nunca esta locura. Y mira que yo me jacto de estar loco porque el motivo por el cual supuestamente se hizo esta película es por una película que no debió haber existido, que yo dirigí y produje, que se llamaba Lección Zaragoza, que él hizo sin guión, desfachatada, pero dio mucho dinero. Claro. Entonces ellos hicieron esta película que el cine ya le reconoció como la película mexicana con menor presupuesto en la historia del cine en México y que aparte se comercializa en cines y que aparte se va a vender a plataformas o ya está en esas negociaciones. Me parece ahora algo atinado. En ese momento me pareció algo loco, pero como eran amigos, no me pesó. Claro. Y ahora lo aplaudo al 100. Veo la película y la verdad es que me gusta, tomando en cuenta todo lo que dices. No había un guión, había una escaleta, se iba haciendo sobre el proceso, no había un presupuesto. El presupuesto monetario eran 30 mil pesos, que digo eso en un fin de semana. Además, en dos funciones, en un fin de semana se recupera ese dinero. La manera en la que hicieron esta cosa de la casa, la pintaron de colores porque era la casa de Eric, la pintaron de colores. El fotógrafo puso unas luces de estas que se cuelgan, de navideñas, para que la película, para que la historia sucediera en Navidad. O sea, te estoy hablando de que esto es un ejemplo, esto es una masterclass. Todo el mundo habla de Guillermo del Toro y del Negro, que son genios. Pero para llegar a esa genialidad hay 30 millones de pesos detrás o 30 millones de dólares y también tiene su dificultad. Pero ahora quisiera una masterclass de cómo hacer una película con 30 mil pesos, que no se te caiga, que se comercialice y que no termine en un ejercicio escolar. Creo que eso es el aporte de Verde, Azul o Café a la Cinematografía Nacional y que compita de tú a tú. Creo que sale Rápidos y Furiosos. Y te puedo asegurar que en las salas donde directamente compitamos, yo creo que le vamos a ganar. O sea, aunque sean 15 salitas o 16 salitas, pero ahí ese nicho de mercado es donde esta película va a ganar esa batalla. Porque no está hecha para hacer dinero, está hecha para existir la película. Ya es negocio de por sí. Creo que todo esto que te dije refleja lo que es Verde, Azul o Café. Claro, y aparte es muy interesante porque justamente estaba leyéndolo del presupuesto con 30 mil y que la verdad hoy en día decir que con 30 mil pesos te quieres animar a hacer una película, a lo mejor mucha gente lo tomaría como arriesgado. Mucha gente dudaría incluso en entrarle. Pero es muy interesante porque justamente van a cines. O sea, el 18 de mayo estrenan en diferentes salas en todo el país, quiero suponer. Y eso es muy interesante porque obviamente ustedes van a tener un feedback también de la gente que tenga oportunidad de verla y de ver también este proceso de la recaudación. Y que algo que me gustaría preguntarte, Eric, es justamente con respecto al acercamiento para la distribución. ¿Qué tanto hubo ahí como una estira y afloja para poder encontrar distribución para esta película? ¿O encontraste una vía fácil para esto? Sí. Pues mira, realmente, realmente, o sea, sí, así. Los distribuidores son mis amigos. Ok. Es aquí Frank Rodríguez y Manuel Villaseñor. O sea, ya habíamos trabajado en otros proyectos antes. Y este, cuando ellos vieron la película, dijeron, oye, muy bien. No, 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 esto es algo que nunca había visto. No, pues, ¿cómo ves, Frank? No, sí, empezaron ellos a cotorrear. ¿Realmente así se dio? O sea, yo no tenía que decirles. Sí, porque nomás como paréntesis, la distribuidora de Omostar Penny Films es de Manuel Villaseñor y Mía, como dice Eric. Entonces, eso facilitó más el seguro. Esta película huevo va a ir a cines. Exacto, y eso fue el, es lo que te digo, es el valor de los amigos, ¿no? O sea, ahí es donde cuenta mucho ese tipo de cosas. Obviamente, como amigos, me dicen, sí, es que tienes un buen producto, Karen. Yo, en serio, yo todavía no estoy convencido de cómo está esto. Porque yo sé, yo sé lo que me costó armarlo y yo sé las deficiencias que tiene. Entonces, ¿en serio tú crees que? Sí, sí, hombre, tú mira, ármala, hazlo mejor. Y vamos a presentarla, métela a festivales y métela a la gran fiesta del cine mexicano y de ahí nos vamos a cines. Ok, bueno, perfecto. Y te digo, todo esto me ha llegado como a todos los que estamos atrás de, en producción también, a Lisa Andoval, que es la productora, a Marimer, a todos, a José Luis. A todos nos ha llegado por sorpresa esto. O sea, desde, órale, qué chido, ¿no? Está, va a estar en cines, ¿no? Y es, gracias, vuelvo a lo mismo, a los amigos. Una pregunta rápida. Ya que terminas este primer corte, ¿no? Que terminas de editarla, a lo mejor que tuviste algunos primeros screenings con gente cercana. Posterior a eso que recibiste como esta retroalimentación, hiciste cambios en la estructura de la película. ¿Qué tantos cambios hubo? Sí, mira, hay una del primer corte que hice, se lo mostré muy internamente a cinco personas. Una de ellas, que también estudió cine, se llama Erasmo Rodríguez, que él es monero, él trabaja también en otro proyecto que tenemos por ahí. Él me dice, ¿sabes qué? Yo le cambiaré el inicio, le pondría otra cosa, porque empieza muy clásico. Le dije, ok. Entonces, empecé a pensar, ¿qué le pongo, no? Y puse otro inicio. Es el que yo creo que viste por ahí. Entonces, porque empieza primero con, empezaba antes primero con la escena de esta Victoria en la cama despertando. Entonces, era como muy así de escuela, ¿no? Y ya cuando me lo dijo él, yo dije, sí, es que esto está, sí, tiene razón. No, vamos haciendo otra cosa. Y se me ocurrió, le hablé a la otra actriz, le dije, ¿sabes qué? Queremos grabar una escenita ahí en tu casa, donde tú estás ahí viendo la tele. Hay una conversación ahí que tiene que ver algo con lo que va a suceder. Y estás tú comiendo, abres tu refrigerador, no tienes nada que comer, te sales a comer, a buscar desayunar en algún lado. Que eso luego lo vamos a ver después, ¿no? Entonces, ella aceptó, ya fue también José Luis, acomodamos ahí cosas, reajustamos ahí su cuarto y grabamos ahí esa escena, ¿no? Eh, ajustes ya después fueron, pues más que nada por el ritmo que estaba agarrando la película. Yo, eh, el, el, eh, inicia de una manera un poco lenta, pero después empieza a agarrar ritmo. Una vez que se empiezan a arreglar cosas, empieza a agarrar ritmo. Y, y eso fue lo que también fue como decidir qué corto, dónde corto y por, y, 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 y aparte respetar el tiempo necesario justo, pues, para poderla comercializar, que era a una hora con veinte minutos, una cosa así. Entonces, tuve que hacer esos ajustes tomando en cuenta todas esas, esas cosas y aparte, eh, sin desarmar lo que ya había hecho donde quedaba todo justito porque hay problemas de, había ahí detallitos, pues, de continuidad porque como todo era improvisado, ¿no? Eh, las luces cambiaban de colores, eh, entonces tenías que cuadrar todo, hacer que mache todo ese rollo. Entonces, era no descomponer eso y agregar cosas para que se sintiera bien la película, ¿no? Y ese fue realmente como el proceso duro de, 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 de los cambios. No, y el ojo clínico que tuviste que desarrollar, ¿no? Durante el proceso para poner atención a cada detalle y que eso es algo que en algunas otras experiencias a lo mejor no podrías haber adquirido y que esta se prestó para eso, ¿no? Perfecto. Sí, así es. ¿Cómo definirías, en pocas palabras, lo que es Verde, Azul o Café para ti? Es una película entretenida, es una película contenida, es una película negocio, es una película ejemplo y una película motivacional para los jóvenes que estudian cine en la escuela en la que estén o comunicación que quieren hacer cine. Creo que aquí pueden agarrar todas las entrevistas, la que afortunadamente tú nos haces y otros medios también nos están ayudando, porque si esta película se puede filmar, habrá quien filme con 60, con 90, con 100 mil pesos su película, cosa que sí es fácil de conseguir en comparación a otras pelis que tienen 20 millones de pesos y aunque sean del Insigne hay que hacer la carpeta y es una friega. Entonces, sí, eso es la definición de la película Verde, Azul o Café, de mi cinematografía, yo sí la pondría en mi top five. A mí sí, es una película que yo sí me siento orgulloso. No es que no estoy orgulloso de las otras, pero hay muchas que han traducado en el tiempo o ya no me gustan o nunca me gustaron ya que las vi. Pero esta sí es como mi top five. Tiene una escuela que incluso, Eric, le dije, oye, tu siguiente película vale por esta misma línea. A lo mejor no tan castigado el presupuesto, pero le puedes dar por ahí e invitamos a otros amigos que se quieren sumar, ¿no? Y eso creo que puede ser muy interesante. Vamos a estar en la Ciudad de México, en Estado de México, en Aguascalientes, Durango, Toluca, Mérida, Zacatlán, Milpan, Hidalgo, Colima, San Luis Potosí, Torreón, Culiacán, Atotonil, Cuadrandas y aquí obviamente en Guadalajara. Este, para que chequen la cartelera en la ciudad, en lo que es en Ciudad de México vamos a estar en Cine Insurgentes. Aquí en Guadalajara vamos a estar en, en, en este, Plaza Zania y en Durango, en Cinemex, Durango. En la Ciudad de México, déjame corregir, Cinemex Insurgentes. Oye, lo más importante para cerrar el comercial tendría que decir, amigos, los invitamos a ver la película mexicana con menor presupuesto en la historia del cine de México. ¿Quieres aprender a hacer cine? Ve la película.